¿Qué es lo que se hace para hacer más sostenible el uso de las infraestructuras? Para hacer más sostenible el uso de las infraestructuras, nosotros desde Indra, que somos una empresa de tecnología, lo que aportamos en las carreteras es tecnología. Pensamos que poniendo tecnología en las mismas vamos a conseguir un sistema más sostenible, económicamente, más eficiente, asegurando para el usuario final, que al fin y al cabo es lo importante, la seguridad y mayor eficiencia en sus desplazamientos. Algún ejemplo práctico que tenemos en el que actualmente estamos trabajando son los sistemas de pago por uso en FreeFlow, donde el usuario, sin pararse, puede hacer uso de las infraestructuras, evitando mayor consumo y reduciendo las contaminaciones medioambientales. Como multinacional tenemos muchos proyectos desde Australia, Filipinas, UK, Irlanda, España, Portugal, Estados Unidos, México, Colombia, Chile. En todos esos tenemos referencias importantes, pero por destacar algunas de las últimas que estamos implantando, yo diría las Managing Lane, que estamos poniendo en Estados Unidos, y donde implantamos sistemas de pago por uso en infraestructuras basado en el número de ocupantes que hay en el interior del vehículo, para la cual tenemos tecnología para poder contar cuántos usuarios van dentro del vehículo en función de la dimensión del mismo e incluso en pasos más avanzados en función de lo que contamina. Manejamos millones de transacciones a diario. Nuestros sistemas de back-office manejan millones de transacciones, no solamente para gestión de carreteras, sino para gestión de transporte público. Usamos tecnología de Big Data, Inteligencia Artificial, Cloud, Gémeros Digitales, Realidad Virtual y todo ello los aplicamos para la mejora del tráfico, para la mejora de la eficiencia en desplazamiento y obviamente todo esto en el fondo reduce una mayor seguridad para el ciudadano y una mayor eficiencia económica para todos. Como digo yo, la tecnología es universal, no tiene un campo de aplicación y no otro. depende de lo que queramos resolver, aplicaría mejor un sistema tecnológico u otro. Obviamente para vías principales la tecnología que usamos para pago por uso es una, para vías secundarias es otra, pero se puede cubrir las dos cosas en función de lo que queramos resolver.